Más cosas, una cuarta parte de los españoles en edad de trabajar están en paro. Es la conclusión de la estadística comunitaria de Eurostat. El dato en Europa se sitúa en el peor escenario de 1995. España se encuentra en la Champions League del desempleo. Como familia estamos en paro y la casa poco entrada. Pesimismo y tristeza compartida de millones de españoles. Y no es para menos. Nuevo récord del paro de la Eurozona que se situó en el 11% el pasado mes de abril. Y nuestro país a la cabeza. Los datos ofrecidos hoy por Eurostat no hacen más que consolidar nuestras peores cifras. Una tasa de paro que sube nada más y nada menos al 24,3%. Dos décimas más que el pasado mes de marzo. No creas que con 64 años no te va a llamar nadie para trabajar. El que viene, vamos a mostrar la vida. Dos años, para dos años. Solo he trabajado en Virano dos meses. Malas cifras también para el conjunto de la Unión Europea. Y es que más de 24 millones de personas carecían de empleo el pasado mes de abril. Mientras que Austria, Países Bajos y Luxemburgo pueden presumir de las menores tasas de paro registrado, países como España, Grecia y Portugal reflejan una verdadera preocupante situación. No hay ninguna perspectiva. Yo no veo ninguna. De larga duración. Unos tres años. Difícil hacer frente a estos datos escalofriantes nunca vistos desde 1995. La doble vara de medir de los socialistas podría... Decidenda por Cчитo. Subtitulado por Jnkoil Gracias.